Noticias Nacionales, renuncia de Carlos Zelaya es un ejemplo, dice Luis Redondo. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, declaró en las últimas horas que ese poder del Estado no aprobó una amnistía política, sino un decreto que condena el golpe de Estado ocurrido en 2009 y que este hecho no se vuelva a repetir. No existe una amnistía política, la única que existe es la del decreto después del golpe de Estado en 2009, manifestó a periodistas que cubren la fuente legislativa. Según él, lo que hizo el Congreso Nacional fue aprobar un decreto de la condena al golpe para que los hechos no se repitan, pero que ha sido mal llamada por personas que poseen una inclinación política. Estas declaraciones las brindó tras ser consultado por lo señalado del fiscal general Coel Zelaya, que el decreto 04-2022 es una ley y que se pronunciará si es derogada. Igualmente se refirió a la renuncia de Carlos Zelaya como diputado, tildándolo como un ejemplo en comparación a las demás personas que fueron señaladas por vínculos con el narcotráfico y que están grabados en un video. Por otro lado, fue interrogado por una reunión que sostuvo con el alcalde de Tocoa, Adán Funes, y que aparece en el video junto a Carlos Zelaya, reunidos con narcotraficantes. Redondo respondió que fue una invitación que le hizo el Centro de Rehabilitación Integral de Colón en junio del presente año, en el municipio de Tocoa. Contó que la coordinación de Crícol acordó que el alcalde de Tocoa, Adán Funes, sería para entregar la llave del municipio, así como recibir un regalo del diputado Ricardo Elenkov, de parte del Club Real Sociedad.